No es más que otra actuación de cómo el Gobierno de este país tiene amordazado y amenazado y amedrantado a los ayuntamientos. Somos nosotros los que tenemos la gestión de los problemas cotidianos de nuestros vecinos, pero no somos los que tenemos ni las competencias ni la financiación necesaria para ello. Esto es un ejemplo más de eso, de cómo desde el Gobierno Central se intenta cada vez más desinflar a la Administración local, a la Administración de cercanía.